Anoche estuvo en la reunión de Superliga. ¿Por qué quisimos hablar con Esteban? Porque en la semana se habló mucho, sobre todo en la prensa nacional, Danisa. También hubo una noticia que hablaba de la vinculación de patronato con la Barra, que era una información de hace 4 o 5 años. Entonces los hinchas medios que se enojaron, como diciendo, ¿qué es esto que le quieren quitar puntos a patronato a partir de lo que pasó con San Lorenzo? ¿Le quitan puntos a patronato o no, Esteban? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. No, de ninguna manera. No hay chance. No hay chance porque hemos pagado todos los haberes de los jugadores, que es lo que exige la Superliga. No hay chance porque hemos presentado todas las planillas y documentación respaldatoria que exigen para las auditorías. Y no hay chance porque todavía la auditoría patronato no lo auditó. La auditoría de los 26 clubes que participamos en la Superliga solo auditó 8 equipos, entre los cuales patronato no está. Ahora puedo decir cuál está, porque ya es Vox Populi y San Lorenzo. Y hay otros 7 equipos, entre los que no está patronato, que han sido auditados y probablemente alguno de ellos en los próximos días pueda recibir alguna sanción. Ahora, ¿esto se habló? ¿Anoche que iban a la reunión? No, anoche no, a la siesta. A la siesta. Rompimos la siesta en Trerriana y estuvimos a las 3 de la tarde en Puerto Madero. ¿Se enojaron ustedes o no con eso? ¿Con qué? Como dirigentes. Fueron decirle, ¿de dónde salió esto? Para mí hay una opereta que no sé de dónde salió, una operación mediática. Yo creo que nació en Tucumán. Yo ya hice declaraciones a un medio tucumano para aclarar perfectamente eso. Empezó con un trucho que se invocaba como que era de Juan Pablo Barqui y Juan Pablo Barqui los desmintió. Y bueno, a partir de ahí se fueron sumando porque a Río Revuelto ganancias pescadores. Claro, exacto. Picó en San Juan, picó en Belgrano de Córdoba, picó en... A los que pelean de descenso, claro. Claro. Así que quédense tranquilos, amigos de patronato, amigos de la ciudad, amigos de la provincia. Patronato está firme, nos quieren voltear, pero no van a poder. Por ahora, excelente. Pero no van a poder. Tiró el título el vicepresidente de patronato. Todo esto que vos mencionás del clima. Cuando se crea un clima mediático, después es muy difícil superarlo, romperlo. Porque la gente escucha y bueno... Y repite. Y repite. Y también tiene que ver con la presión que por ahí en la cabeza de los jugadores puede caber. No, a los jugadores nosotros les hemos transmitido toda tranquilidad. El banderazo en el que vos estuviste ayer y nosotros no llegamos y veníamos pensando si llegábamos o no llegábamos. Lo transmitió así. Los hinchas están convencidos también. Muy buena vibra anoche. Sí, me imagino. Vi las imágenes en el once. Hoy me metí al portal y vi las imágenes porque no pude estar. No, bien, bien, bien. Y bueno, nosotros estamos peleando en una Superliga que es muy exigente. Pero al detalle. Ni los clubes grandes pueden amoldarse a ese traje que es la Superliga. Y nosotros estamos ahí tratando de dar toda la pelea en todos los frentes porque cualcosita de allá, multa de aquí, multa de allá. Es implacable. Los dirigentes han hecho un reglamento que me parece que muy copiado de la Liga de España, a lo mejor para la realidad argentina todavía no termina de cerrar. Por ejemplo, el problema de San Lorenzo es que el tema del dólar. Se le escapó el dólar, las primas no las pudieron pagar en dólares, las reciclaron, las refinanciaron. Y eso es por lo que salió. ¿No tuvieron un problema con el dólar, con el pase de Rivas, por ejemplo? ¿No? Que había una diferencia. No, no, porque eso era si hacíamos opción. Por eso. Bueno, era un problema. Era el problema que no pudimos hacer opción porque el valor del dólar no nos daba garantía. Nosotros nuestros ingresos son todos en pesos. Los clubes grandes tienen ingresos en dólares. Venden jugadores en dólares, en euros, la publicidad, la camiseta, la negocian en dólares. Pero nosotros no. Nosotros, con toda humildad, con los pocos pesos que recaudamos. ¿Cuánto cuesta jugar la Superliga, Esteban? Muchísimo. Millones. Un dato de color para que ustedes lo tengan. Este viaje a Mendoza, primera y reserva, un fin de semana a 500 mil pesos. A partir de ahí, sumar los sueldos de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de los utileros, de los médicos, de la nutricionista, del psicólogo, de todo. Millones. Cuesta millones. Bien. Le quería preguntar por la estructura de la Superliga, Esteban. Son 26 equipos. Vamos a quedar 24. Vamos a quedar 24. Primera persona de plural. Vamos. Vamos a quedar 24. Hay grupitos. Están los clubes grandes por un lado, están los del interior, los cordobeses. ¿Cómo es? No, porque todos esos tienen rivalidades entre ellos. Ajá. Donde pueden sacarse ventaja. Acá cada uno defiende su interés, trata de sacar ventaja. River y Boca siempre están pujando también. Ayer era tan importante la reunión que estuvo Angelici que no aparece nunca. Estuvo Brito, el de River, el banquero también. Digamos, con participación importante. Era una reunión muy importante. La próxima es dentro de 15 días. ¿Qué va a pasar con la próxima Superliga? Hablando, obviamente... Se resuelve dentro de 15 días. ¿Y qué se habla del torneo? Le dije a Elizondo que me espere dentro de 15 días, porque dentro de 15 días Patronato va a seguir en primera, va a seguir en la Superliga, y yo iba a dar mi opinión sobre todo esto que vos me estás preguntando. ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice? Bueno, esto es. Hay problemas de calendario, porque, bueno, hay elecciones, hay varios fines de semana con elecciones, probablemente tres a nivel nacional, más los que hay en la provincia. Hay dos Copas de América el año que viene. Entonces hay poca fecha. Para lo que se está pensando es, a partir del próximo campeonato, pensando, no recién, un campeonato de 23 fechas con los 24 equipos que quedemos en primera, y después se está pensando una copa, otra copa de la Superliga, pero más amplia, porque se necesitan cubrir más fines de semana televisivos, la televisión exige que hayan más partidos, y bueno, entonces va a ser, teóricamente, una de las posibilidades a las que yo más adhiero, que es dos zonas de 12 equipos cada uno, que después se clasifican a una semifinal y una final. Con playoff, claro, pero además de la Superliga habitual de las 23 fechas. Claro, para poder completar 33, 34 fines de semana, que es lo que exige la televisión. La de las 23 fechas es todos contra todos. Como este, torneo largo, digamos. Largo, entre comillas. Fue la Copa Superliga. Esto, Dani, ¿no? Acá está la anillita con el cartoncito donde están, cómo se va a jugar la Copa de la Superliga. Pero eso empieza ahora, en abril. Exactamente. Ahí está, los primeros seis clasifican directo. Los primeros seis clasifican directo, así que ahí va a haber una lucha entre los que estén séptimo y octavo hasta ahora para tratar de llegar al puesto seis. Y los demás se van eliminando hasta que queden en octavos. Y es a partido, ida y vuelta, revancha. El equipo que terminó en peor posición hace primero de local, luego va a visitar al que quedó en mejor posición. El gol de visitante tiene plusvalía, para no decir que vale doble. Claro. Y se van clasificando. Y después, en la final, es en cancha neutral, con ambas parcialidades, partido alargue y penales. El campeón va a la Copa Libertadores y el subcampeón a la Sudamericana. Claro, los dos finalistas ya tienen asegurado un cupo internacional. O sea que Patronato todavía está jugando por la Libertadores y la Sudamericana. En caso de tener que llegar a la final. Y si no, no vamos a jugar. Si ya pensamos que vamos a perder, no vamos a jugar. Está muy bien. Hay mensajes de los televidentes, preguntan por temas inferiores. Bueno, si Patronato no le toca quedarse en primera, ¿mantiene la estructura en AFA? Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer todo lo posible. Pero bueno, nuestra economía está muy ajustada y si no permanecemos en primera, nuestra economía la tenemos que reformular. Un poco más de la mitad. Si Acua está, ¿cuándo tiene contrato? Si Acua tiene contrato hasta fin de año. Ah, hasta fin de año. No se puede hacer contrato por menos de un año. Bien. Si suceda lo que suceda, Si Acua va a seguir al frente del plantel. Bueno, en teoría tiene contrato, digamos. Tiene contrato. ¿Están conformes? Todos los contratos tienen la cláusula de vamos a ver qué pasa, si seguimos en primera o no. Por supuesto. ¿Están conformes? Con Si Acua, más que conformes. Bien. Muy buena persona y buen técnico. Bien. ¿Qué decían los hinchas anoche de año? La incorporación por ahí de la gente de inferiores al plantel. Eso también es un tema que la gente se pregunta, que mira. Nosotros somos los principales interesados. Queremos formar jugadores que brillen un ratito en patronato y que puedan viajar a Europa. El hincha reclama que patronato no vende. Y nosotros también nos reclamamos que no vende. No se ha dado. Los jugadores no han alcanzado a madurar lo suficiente. Pudimos darlo a préstamo a Lautaro Comas, a Chile. Pero después no hicieron uso de la opción, que había una opción de venta. Bueno, depende de cómo los jugadores se van cotizando. Ojalá que ahora tenemos en el semillero delanteros, que son los que buscan los clubes. Los clubes buscan habilidosos como Washington Barisco o goleadores. O goleadores. Y nosotros, bueno, está Fransoni, está Basque, está este chico Barreto. Bueno, Faustino Detler ahora. Faustino Detler, que es más parecido a vos, pero más rápido. Bueno, vamos a ver. Vos me preguntabas, Guayi, qué decía la gente ayer. La gente estaba muy optimista y tenía un poco de temor respecto del árbitro del encuentro. No sé si eso es materia de charla. Excelente pregunta, Dani. Excelente pregunta, Dani. Yo voy a dar una respuesta políticamente correcta. Nosotros hemos perdido cuatro partidos con Merlos. De los cuatro que hemos jugado, los cuatro perdimos. No van a dar nunca. Yo no puedo decir que hayamos perdido por el árbitro, sino por actuaciones falsas del equipo. Tal vez en algún partido, en una jugada, pero bueno, eso da dentro de las normas, de las reglas de juego. Pero algunos me dicen, sí, pero es mendocino. Sí, es verdad, nació en San Rafael. Pero participa en el Sadra como por la liga de Tandil. O sea que es otra cosa. Ya nos dirigió una vuelta, una oportunidad cuando jugamos con Independiente Rivadavia, de Mendoza también. No hay que mirar tantos fantasmas. Acá, si Patronato juega bien, tenemos que ganar. Esteban, Patronato... Pero lo que es raro, y que no es casualidad, es que nos toque cinco veces un mismo árbitro en un campeonato de 25 fechas. Claro, claro. No da la proporción. Nos va a cobrar el 20% de los partidos. Cuando en realidad tendría que tocarnos cada árbitro dos veces. Esteban, en la estructura del club, la barra siempre jugó un papel, ¿no? Patronato ha sido el único equipo de la Superliga que se enfrentó a la barra, de algún modo. Con la policía, también una relación ida y vuelta entre la dirigencia y la policía. Momentos de que la relación era buena, otro que era mala. ¿Esto se destaca a nivel nacional? Porque, o no. ¿Se lo reconocen? A nivel nacional no creo. Yo creo que la ciudad sí está lentamente agradeciéndonos. Pese a que existen presiones varias como para que... Hay muchos hinchas que quieren que vuelva. Por eso, hay presiones de los hinchas que quieren ese ruido, digamos. Nosotros lo que queremos es el ruido de las familias. Por eso los otros días invitamos a las damas que vayan gratis. Para el partido con Argentino Junior vamos a hacer también grandes promociones para que... Para que la familia esté con menores, con las chicas. Sí, sienten ustedes que ese enfrentamiento del que Guayi hablaba está dando sus frutos ahora. Con esto de que la familia vuelva a la... Nosotros no le prohibimos la entrada a nadie. Entra a la cancha todo el que pasa el celular por el programa Tribuna Segura. Si cualquiera que se le dice hincha de Patronato que quiere entrar y paga la entrada, entra. No hay prohibición para nadie. Los únicos... Pero no hay hinchas con derecho de admisión. Sí, pero no por Patronato. Por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por parte de la Policía. Sí, y su equipo. Y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero previa información de la Policía de Entre Ríos, que es el órgano que le brinda las cámaras. ¿Quedó bien la relación con la Policía y el club? Después de aquel famoso episodio con la hinchada y los chicos que no eran de Unión, que eran de Strobel. Sí, tenemos. Por ahí yo tuve un chisporro trazo con Marco Bantoñú por el partido con Colón. Nos tuvo malas interpretaciones. Con los hinchas que vinieron de Colón. Sí, nos hemos reunido muchas veces. Seguimos reuniéndonos. Ya le dije que tengo una pendiente, una reunión con él en su oficina, en la departamental. Quiero ir a charlar por algunas cosas que me preocupan. Ver cómo se organiza el partido con Argentino Juniors, que puede ser definitorio, que puede convocar mucha gente. Y esperemos que convoque mucha gente. ¿Preparan algo para Bertoli ese domingo o no? Si estuviéramos salvados, tal vez sí. Hay que ver qué pasa el sábado. Va a ser difícil mezclar tanto las cosas. Sensaciones encontradas. ¿Puede ser el último partido que lleva en caso de no haber un desempate? Él no ha dado su última palabra. No ha dado. Cuando vos presentaste el libro, él dijo que sí, que se retiraba. Sí, bueno, por eso. Pero, viste, es político, los políticos por ahí. Le buscan los archivos y... ¿Tienen cintura? Dani, la gente pregunta por el fútbol femenino. Pero claro, ¿qué pasa con Patronato? El fútbol femenino, la liga paranaense está armando un torneo ya. Bueno, ¿qué pasa? No, es más, si Patronato sigue en primera, la Superliga exige que tenga el fútbol femenino. Todavía no. ¿No? No, todavía no. ¿El próximo torneo no? No, no, todavía no. No, no es exigencia. ¿Habían dicho que sí? No, no, no. No, no, esto es progresivo. Nosotros tenemos un problema de infraestructura que ya no tenemos canchas, predios, instalaciones, vestuarios, que además hay que pensar en ese tema, para albergar a todo lo que necesitamos albergar. Patronato hoy, lamentablemente, no juega el campeonato primero de la liga, pero por eso, no es porque no quiera jugar. Ustedes tienen que pensar que está la primera, está la reserva, están todas las inferiores de la liga, están todos los juveniles de la AFA, cantidad de gente. Si ustedes van un día a la capillita, parece un hormiguero. Sí, hay mucha gente. No hay espacio para nada. Sí, no hay lugar. Y estamos tratando de comprar algún otro previo para poder albergar también a las chicas, tener más comodidad. Hoy por hoy no hay lugar. No hay lugar físico. No hay lugar físico. Y no hay economía. ¿Por qué? ¿Qué significa? Nuevos directores técnicos, nuevos preparadores físicos, nuevos médicos. Indumentaria. Indumentaria, especial. Sí. Digamos, hay que ser equilibrado. Nosotros, Patronato, hemos crecido moderadamente y al ritmo que la economía nos lo permitió. Hablando de predios, Esteban, me dijeron que el club compró una casa sobre calle Churralín, cerca donde está la salida del colectivo. Sí, no es lindera la salida, pero sí dos casas de distancia. Sí, ¿y cuál es la idea? Y la idea, eso da contra... ¿Zona de vestuarios? Da la zona de vestuarios. Bueno, estamos tratando de juntar la plata para hacer ahí algunos proyectos, algún zoom, alguna nueva sala de conferencia de prensa más cómoda, en fin. Por calle Grela también se vende una casa. Alguna tienda. No estoy mirando también. ¿Por calle Grela también? Por calle Grela se vende una casa. Yo estoy mirando también. Lindera al club. Lindera al club, exactamente. De un querido amigo del club de toda la vida que va a la cancha. Bueno, y antes de despedirnos, aprovechando que está aquí, una pregunta que por ahí tiene mucho que ver con el operativo policial, pero pregunta a la gente por qué no se puede ingresar con papel picado a la cancha, que en otras canchas por ahí sí. Yo creería que sí se puede entrar con papel picado. Pero papel picado. Lo que dice la gente es que se lo sacan en el cacheo. Papel picado. Estás avisa a la policía. Si quieren llevar tambores, bombos, redoblantes, avisan a la policía y entran perfectamente. Por ahí hay algún personal policial que se hace más papista que el papa y piensa que no se puede entrar nada. No sé, hay distintas anécdotas que me han contado. Y uno habla con los jefes policiales y dicen, pero si nosotros no le dijimos eso. Esteban, ha sido muy claro. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos a todos a que se sufran y alegren con nosotros el sábado. Y que el próximo fin de semana, no sé cuándo. Eso no está claro. Es horario convenir todavía. Y horario y día convenir si es que tenemos que jugar al mismo horario que otros que están luchando por lo mismo, digamos. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ustedes y gracias por venir vestidas. Ah, por favor, ha sido un gusto. Pasaba Esteban Quino 2 por el Living de Mediodía de Noticias.